Sí, como todos los años llegan las Pascuas y tenemos todo lo que es el chocolate. Sí, bien. Yo digo siempre que la mujer sancarlina es muy artesana, le gusta mucho trabajar en la cocina y todo. No, venimos bien, bien. A pesar del momento económico, venimos bien con la venta, sí. ¿Puede ser un factor importante esto de que a lo mejor las personas elijan, elaboran en su propia casa los productos para Pascua y a lo mejor no comprar los hechos, no? Esto lo venimos viendo desde hace algunos años. Sí, yo digo que sí, porque los huevos de Pascua de primeras marcas, la verdad que están bastante caros. Y bueno, esta es una buena opción de que todos tengan su huevo de Pascua o sus bombones y no gastan tanto dinero. Cuando hablamos de productos para elaborar los huevos, ¿qué podemos enumerar? ¿Cuáles son los costos hoy por hoy? Bueno, lo que tenemos es el chocolate, los confites y después tenemos todo lo que es pasta de relleno para los bombones. Los costos de los chocolates están a 250 pesos el kilo de cualquiera, de los tres, con leche, blanco o semi amargo. Después tenemos rockler, mini rockler, 45 pesos los 100 gramos. Y después hay un confite que tiene caramelo adentro, que eso sale 15 los 100 gramos. Que también eso es un lindo confite y muchos lo llevan. Después, si no, tenemos una promoción de una caja de chocolate, que vos la armás como vos querés. Este año empezó a venir de 5 kilos, porque antes venías de 6 kilos. Y vale mil pesos la caja. Nosotros lo que hicimos este año, porque otros años sorteábamos con todos los que compraban una caja de chocolate. Le dábamos un numerito y después sorteábamos otra caja de chocolate. Este año, por la situación económica, y nos pareció que para tener más en cuenta la que más cantidad de chocolate compra, hicimos una planilla y anotamos. Todas las personas que se llevan una caja de chocolate, la anotamos, anotamos su número y la persona que más cajas de chocolate se lleve al terminar la Pascua, se le va a regalar 3 kilos de chocolate a elección. Blanco, con leche, semi amargo, el que la persona quiera. Más o menos, con una caja de chocolate o con un kilo, ¿cuántos huevos de Pascua pueden salir de un tamaño normal? Y yo la verdad que nunca lo comprobé, porque en realidad la que hace los huevos de Pascua es mi hija cuando hace para consumo de la casa. Pero sí, te rinde mucho, porque yo veo gente que te lleva una caja de chocolate y sí, le rinde un montón. Y aparte también depende del tamaño. Exacto. Marita, en relación al año pasado, ¿de cuánto fue el aumento en el chocolate en particular, que es la materia prima principal? Y aumentó capaz un 30%. Sí, sí, aumentó bastante. ¿Y el cliente, digamos, estaba en conocimiento de este aumento? ¿Ya sabían que este año cuando compren los productos iba a tener un incremento? Y sí, la gente ya sabe, viste que de un año para el otro, más allá de que mi proveedor de Mapsa siempre te hace para estas fechas, te hace promociones y vos compras más cantidad de cajas y eso, la gente ya sabe que el chocolate aumenta de un año para el otro. Bueno, pero a pesar de todo esto, ustedes, digamos, están vendiendo bien en estos últimos días, que bueno, son los días previos Pacua, ¿no? Sí, gracias a Dios, muy bien. Sí, sí, la verdad que siempre agradecida a la gente, porque bueno, uno, ya te digo, como le regala los 3 kilos ese de chocolate a la gente que más compra, después también se les va a dar el bonito a la gente que viene a comprar para sortear un huevo de Pascua. Y bueno, es una forma de agradecer, porque si la gente no vendría, esto no seguiría en pie, que va a ser 7 años, si Dios quiere, este año que estamos. Y bueno, agradecerles siempre que nos tienen presentes. Exactamente. Bueno, todos los días abiertos, ¿en qué horarios? Sí, todos los días de 8 y media a 12, de lunes a viernes, y de 17 a 21, y los sábados de 8 y media a 12 y media. Todavía hay tiempo de comprar, hay producto, digamos, para ofrecer en San Carlos, ustedes los tienen acá, todo, todo lo que necesiten para el huevo de Pascua está aquí. Sí, nosotros tenemos todo y todavía tienen tiempo, sí, porque Pascua es el 20 de abril, más o menos, así que estamos casi a un mes. Exactamente. Sí. Recordanos la dirección del local comercial. Bueno, nosotros, tu toqueso está acá en la tradicional esquina, le digo yo, de Belgrano y Malvinas. Así que bueno, los esperamos a todos y como siempre, agradecerle a todos los clientes que siempre nos tienen en cuenta.